Porque no engrazo los ejes Es demasiado aburrido Seguir y seguir las sueñas Andar y andar los caminos Sin nadie quien lo entretenga Ahora necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Venía pero hace tiempo Ahora ya no tengo na' No lo voy a encrasar Las ejes de mi carreta No lo voy a encrasar Para que no necesito No lo voy a encrasar Silencio para pensar No lo voy a encrasar El ruido de mi carreta No lo voy a encrasar Ya lo interpreto muy bien No lo voy a encrasar Su vibrar me traen recuerdos No lo voy a encrasar De quien fuera mi mujer No lo voy a encrasar No importa que a usted me amigo No lo voy a encrasar No me puedas comprender No lo voy a encrasar Los ejes de mi carreta No lo voy a encrasar ¡Adelante, carretero! DJ Haro El futuro de las faras ¡Adelante, carretero! No lo voy a encrasar Los ejes de mi carreta No lo voy a encrasar Para que no necesito No lo voy a encrasar Silencio para pensar No lo voy a encrasar ¡Ay! 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 ¡Ay!